Aquí nos encontramos con la juventud, la niñez del Cantón Guadalupe. Vamos a entrevistar al primero aquí que nos diga cómo se llama. ¿Cómo te llamas? Emerson Vladimir. ¿Cómo? Emerson Vladimir. Yo me llamo Javier Ernesto Bautista de León. Gustavo Adolfo Rodríguez Luna. Yo soy Javier Ernesto Bautista de León. Estamos preparados, observando que la máquina nos está arreglando esta calle que era pura quebrada. Gracias al alcalde de La Libertad que está haciendo esta obra por esta comunidad del Cantón Guadalupe. Y la gran labor comunitaria de las adescos de este lugar. Un saludo, decíle. Saludos, saludos. Eso, un saludo, saludos a los jóvenes. Esta es la juventud.